Julio Ruelas Nació en Zacatecas y muy joven se trasladó a Alemania a estudiar y conocer las corrientes artísticas que emergían en esa ciudad a principios del siglo XX. Pronto se adhirió a la escuela conocida como simbolista y ese fue el estilo en el que imperó a su regreso a México para ilustrar la revista moderna donde publicaban sus ensayos poesías y textos los amigos escritores en boga después de la revolución. Años más tarde vuelve a Europa, a París, donde muere a temprana edad.